Hola, buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar de nuevo con vosotras. Pues nada, estamos aquí para que nos cuentes exclusiva este año, cuál es tu colección, en qué te has inspirado, los tejidos que has utilizado, un poquito el procedimiento de siempre para nuestros espectadores. Pues la colección se llama Buxaira y es una lectura de la marca, de una comarca muy bonita, que son la Alpujar de la Taja, una comarca granadina que está rodeada de las últimas estribaciones de ser nevadas, de las últimas estribaciones nevadas. Y bueno, tuve la suerte de ir a casa de una amiga hace un año y pico y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no volvía y de la gran riqueza que tiene, no solamente porque el espacio natural patrimonialmente más amplio, protegido de Europa, de toda Europa, sino que además es un matriarcado y ha sido tradicionalmente un matriarcado y que es uno de los pocos reductos de artesanía real de Europa. Así que eso me animó a hacer la colección Buxaira. ¿Si nos enseñas algunas piezas claves de la colección? Claro, hay piezas que están confeccionadas con tejido reciclado 100%, aquí tenemos una de ellas, por ejemplo, esto es un tejido alpujarreño que se usa tradicionalmente en prendas para bailes regionales y que nosotros hemos pedido nos lo confeccionan en un color diferente para después bordarlo a mano con estas piezas metálicas labradas, cuentas de cristal y pluma para conseguir un efecto más de costura. Y además yo mismo, el mismo telar, nos ha desarrollado para nosotros estos flecos que mezclados con los crepes dan una imagen, yo entiendo, muy femenina, rústica de vestir, pero al mismo tiempo con un aspecto para la marca nuevo en todo caso. Los estampados, que parten de un trabajo de diseño gráfico y que son en realidad un balcón de las alpujarras con sus geranios, su hoja digitalizado y bueno, luego interpretaciones de esas mismas técnicas. Aquí lo vemos el metacrilato, que es una constante de la marca, de nuevo con el metal y con las cuentas de cristal. Tenemos pelos doble faz en prendas de abrigo, que vienen rematadas con bolsillos alpujarreños. Y otras piezas, por ejemplo, de los clásicos nuestros, como son las sudaderas de neopreno, vienen esta vez bordadas en madera, en una madera natural cortada a láser. Bolsillos también muy trabajados. El bolsillo es una constante en las prendas, que nos ha divertido mucho el bolsillo de parche. Las prendas también, he trabajado con una pintura granadina para pintar piezas en seda a mano. Se colocan sobre el bastidor, se pintan y después se cortan y se confeccionan en el taller. Los tops en seda bordadas a mano con la misma flor, que es una de las constantes de la colección, con ese imagotipo también en metacrilato. Y en este caso, el sacromonte que tú ya conoces, nuestro pantalón sacromonte, lo hemos revisado metiéndole las piezas en un plástico muy especial. Además, qué bonito el corte, qué volumen a la hora de andar, ¿verdad? Sí, sí, es un fenomeno bonito. Y los flecos, que son también artesanales. Luego hay toda una serie de baguillas, de baguillas rosa, combinadas con pana blanca y con madera. Las texturas, también con sus flecos y los accesorios que sabes que tienen. ¿Qué tipo de piel es? Es una tecnonapa, una piel ecológica. Y bueno, luego está la serie de los rasos. Y acabamos con las prendas un poco más pesadas, como son la capa de baguillas y pana. La capa española. Qué maravilla, qué pieza de toda la vida, ¿verdad? Y qué bien queda, cómo bien sienta. Y la capa dobleza. Qué bonita. También con su bolsillo apujarreño, ¿sabes? Pues Pilar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.